Quiero que me acompañe en su Biblia, en Ecclesiastes 10.1, ¿verdad? Los que tienen también su aplicación ahí de la Biblia pueden ir y si no, la vamos a poner también aquí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Le he puesto como título a este mensaje, moscas en el perfume. ¿Cuánto le gusta ponerse un buen perfume? ¿Sí? ¿Alguien se ha puesto algún perfume que venció, que pasó el tiempo? No sé si a usted le pasa, pero de repente yo tengo ahí en mi baño algunos perfumes y la otra vez agarré un perfume que no me ponía hace tiempo y pasó el tiempo y ya no era mismo, era un olor diferente. En la antigüedad hacer un perfume no es como hacer un perfume hoy día. En la antigüedad hacer un perfume tomaba años hacer un perfume. Por eso lo más costoso de ese tiempo era un perfume y creo que lo más que estamos asimilados con los perfumes es la historia del perfume de alabastro. ¿Verdad? Que la Biblia decía que el frasco de perfume costaba el salario de todo un año. Tome lo que usted toma, gana al mes, multiplíquelo por 12. Imagínese que un perfume cueste lo que usted gana en un año. ¿Qué quiero decir con esto? Que el perfume en ese tiempo era algo costoso, algo de gran valor, algo que no tomaba poco tiempo, sino que era un proceso hacerlo. Y el perfumista había momentos que dejaba reposar el perfume, reposar las esencias, mezclar las esencias, los aromas, no sé cómo lo hacía, pero dejaba pasar tiempo ahí. Pero era muy importante que el perfumista pudiera tapar el frasco para que las moscas no pudieran venir a echar a perder el perfume. Muchos historiadores, estudiosos de la Biblia, hace melano, simbolizan este perfume con la unción, con la unción. Entonces quiero que podamos ver el perfume como la unción que Dios te ha dado. ¿Y cuántos creen que Dios ha derramado sobre nuestra vida una unción? Dios ha derramado sobre nuestra vida una gracia única, una gracia diferente. Y Eclesiastes es uno de los libros donde más sabiduría nos entrega. Y aquí hay un consejo muy práctico. Y dice, las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista. Y en cambio, y es así como una locura, o quiero leer la Nueva Biblia viva, los mismos versículos, dice Eclesiastes 10.1. Dice, las moscas muertas dan mal olor y echan a perder el perfume. Un pequeño error puede pesar más que la gran sabiduría y la honra. El corazón del sabio lo impulsa al bien y el del necio lo lleva al mal. Entonces quiero que podamos ver este frasco de perfume como nuestra vida. La Biblia señala que nuestra vida puede ser un olor fragante delante del Señor. Y cuando hablo acerca de la unción en Éxodo 30.35 dice, Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Y cuántos creen que la unción que Dios nos ha dado o la unción que Dios nos va a dar es una unción pura y es una unción santa? Y quiero también decir esto, donde hay unción siempre van a haber moscas rondando tratando de echar a perder tu unción, tratando de echar a perder tu perfume. Por eso es tan importante que aprendamos a cuidar nuestro perfume, a cuidar lo que el Señor nos ha dado. Unción no basta. Unción no solamente necesitamos unción, necesitamos sabiduría para cuidar la unción que el Señor nos ha dado. Y así poder cuidar el perfume que tu vida y mi vida siempre sea un olor fragante delante del Señor. Filipenses 4.18 en la nueva traducción viviente dice, Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor, diga conmigo, fragante, aceptable y agradable a Dios. Dios, cada vez que cuidamos nuestro perfume, cada vez que cuidamos lo que Dios nos ha entregado, tu vida y mi vida va a ser agradable y aceptable delante del Señor. Pero ¿cuántos creen que así también como Dios nos ha dado este perfume, esta unción, verdad? Algo costoso, siempre la agenda y la estrategia del enemigo va a querer hacer arruinar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Arruinar lo que Él ha puesto. Por eso me gusta como lo señala. Una mosca muerta, algo tan insignificante puede echar a perder algo tan costoso. Algo tan pequeño puede echar a perder algo tan costoso y que ha tomado tanto tiempo construir. Y dice, una pequeña locura. Y este es el engaño del diablo. Hacerte creer que es algo pequeño. Hacerte creer que una tentación o un pecado en nuestra vida es algo pequeño, es algo sin importancia. Esto es lo que el diablo quiere poner en nuestro corazón. Te has portado muy bien todo el año. Una Dios no se va a enojar. Algo te has portado tan bien que Dios no se va a enojar si haces una vez algo o si haces una vez esto u otro. Porque esta es la estrategia del enemigo. Tratar de minimizar el pecado en nuestra vida. Pero recuerda, una pequeña mosca, algo tan pequeño, puede echar a perder todo el perfume. Cantar de los Cantares 2.16 dice, atrapen a esas zorras, atrápenlas. Aunque son pequeñas, destruyen nuestras viñas que apenas están en ciernes. En mi amado es mío y yo soy suya y él cuida sus ovejas entre los lirios. Siempre esta es la estrategia del diablo. Algo pequeño puede destruir algo grande. Algo pequeño puede destruir algo grande. Y aquí hace esta semejanza de la insensatez y de la sabiduría. Hace este parámetro de la insensatez y de algo sabio. Santiago 1.14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos atraen. Y esta es la estrategia del diablo. Déjate llevar por el momento. Déjate llevar por el deseo. La tentación siempre va a venir como una idea de una locura. Y quiero poner esto porque he visto a lo largo del tiempo que siempre una tentación viene en ocasiones específicas en nuestra vida. Número uno, la tentación viene cuando estamos cansados. Número dos, la tentación viene en momentos de tensión. Y la tentación también viene después de una gran victoria. Cuando estamos cansados, siempre el diablo nos va a ofrecer una salida rápida para que salgamos del descanso. Cuando estamos en momentos de tensión, escúcheme bien esto, el diablo nos recuerda un escape que hacíamos o que teníamos antes en el mundo. Todo lo que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos un pasado, pero Dios ha limpiado nuestro pasado, Dios ha hecho unas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, Dios hace todo nuevo, ¿verdad? Entonces, la lucha hoy día no es simplemente contra el pecado, sino es con esas costumbres que antes teníamos que quedan en nuestra conciencia y en nuestra memoria. Entonces, en momentos de estrés, el diablo te recuerda cómo te divertías antes. En momentos de cansancio, el diablo te recuerda cómo era tu salida de escape antes. Hay un pastor americano que cuenta esto, por eso también lo cuento, lo contó en una prédica. Él dice que en su mayor momento de influencia, Dios estaba tocando las naciones a través de él. Dios estaba sanando a los enfermos a través de él y después de cada predicación venían pensamientos de lujuria a su mente. Venían pensamientos de lujuria a su mente. Entonces, él fue con alguien que confiaba y le confesó esta tentación. No había pecado, pero era una tentación que necesitaba confesar. Yo siempre digo esto, mejor confesar una tentación que confesar un pecado. Y le dijo, mira, estoy teniendo estas luchas con estos pensamientos en mi mente y quiero ser libre de esto, por eso lo quiero sacar a la luz. Y él le comenzó a contar los pensamientos que siempre venían después de un momento de estrés o que venían simplemente después de un gran momento aún de ministrar al Señor y de bendecir a la congregación. Y él le preguntó a esto, ¿estás jugando golf? Le dijo, pero ¿por qué me preguntas si estás jugando golf? Te estoy confesando una tentación, te estás riendo de mí. Le dijo, no, ¿estás yendo al cine? ¿Estás saliendo con tu esposa a comer? Me dice, ¿por qué me dices eso? Porque si tú no encuentras cosas en tu vida que te hagan desconectarte sanamente, siempre el enemigo te va a dar una estrategia que tú ya sabías en el mundo que va a tratar de desconectarte. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que hiciste está bien, confesar esta tentación, pero lo que tienes que hacer es llenar tu vida de hobbies, de pasatiempos, que te desconecten, que te saquen del ajetreo del trabajo, del ajetreo de los problemas entre las familias, del estrés de las finanzas. Pero tienes que encontrar algo que te ayude saludablemente para tener esta desconexión. Si no la estás teniendo, el diablo siempre va a venir a recordarte cómo la pasabas bien en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una tentación y un deseo siempre va a venir en un momento de cansancio, siempre va a venir en un momento de estrés, y siempre va a venir después de una gran victoria. El diablo nunca te va a atacar antes de la gran victoria, siempre te va a atacar después. Siempre te va a atacar después. Pues por eso escuché un día a Ben y Jim diciendo, yo tengo que orar mucho más antes, después de compartir, que antes de predicar. Dice, porque la unción maximiza todo en ti. Lo que Dios pone en ti va a ser grande todo en ti, lo bueno y aún lo malo que hay en tu corazón. ¿Y qué quiero decirte con esto, mi hermano, mi hermana? Todos los que estamos aquí, yo soy el primero en decir esto, todos luchamos con tentaciones en nuestra vida. Y todos tenemos una unción que tenemos que cuidar. Lo que tenemos que hacer es desarrollar sabiduría para tapar el frasco de nuestra unción, para poner límites a nuestra vida y que nuestra vida no se salga en un desorden o en un encape de locura o en algo que nos pueda hacer lamentar toda nuestra vida. Mira lo que dice Primera de Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentamos, que enfrentan en su vida, no son distintas a los que otros atraviesan. Mira a tu vecino y dile, lo que tú atraviesas, yo también lo atravieso. Lo que tú estás pasando, yo también lo paso. Hay veces que creemos que somos lo único que somos tentados, que somos lo único que tenemos problemas. Mira lo que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y no permitirá que la tentación sea mayor de la que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Las tentaciones se resisten. Las tentaciones se resisten. Si nosotros le entregamos al Señor el manejo de nuestra vida, Dios nos va a enseñar a resistir las tentaciones. ¿Cuánto dicen amén? Eclesiastes 10, 1. La nueva versión internacional. Otra versión dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Así mismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Y quiero que podamos ver y aprender esta mañana la diferencia entre la sabiduría y la necedad o la insensatez. Alguien inteligente puede ser necio, pero alguien sabio no cae en la necedad. Hay una diferencia muy grande. Inteligencia es adquirir conocimiento. Sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento que he aprendido. ¿Y cuántos creen que Dios no solamente te da unción, te da gracia, también te da sabiduría? Proverbios 1, 7, la versión de la pasión dice, entonces, ¿cómo obtiene el ser humano la esencia de la sabiduría? Cruzamos el umbral del verdadero conocimiento cuando vivimos en obediente devoción a Dios. Los tercos sábelo todo nunca se detendrán para hacer esto porque desprecian la verdadera sabiduría y el conocimiento. Me encanta cómo le llama a los necios esta versión. Tercos, sábelo todo. Cuando yo creo que ya me las sé todas es porque no he aprendido nada. ¿Cuántos creen que siempre tenemos que estar aprendiendo? Dios quiere que tengamos un corazón enseñable, un corazón dócil, ¿verdad? Pero cuando ya creo que ya entiendo todo y sé todo lo que tengo, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y la Biblia traduce muchas veces la palabra sabiduría como prudencia. Y lo más relevante de estas dos similitudes, ¿verdad? Es la parábola de las diez vírgenes. Cinco eran prudentes o sabias o tenían sabiduría y cinco eran necias o insensatas. Escúcheme bien porque esto es súper importante que lo entienda. Las diez eran vírgenes. Las diez cuidaban para ser santas delante del Señor. Lo que marcaba la diferencia es que cinco eran prudentes, sabias, y cinco eran insensatas o necias. Las diez estaban en la iglesia. Las diez venían a los servicios. Las diez eran vírgenes. No solamente necesito ser alguien que busca la santidad, necesito ser alguien que busca también la sabiduría, la prudencia, porque la prudencia y la sabiduría me va a ayudar a mantener mi frasco tapado para que ninguna mosca pueda venir a destruir todo lo que Dios me ha permitido construir. Proverbios 3.5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra insensatez significa no tener sensibilidad. Proverbios 19.3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Conoce personas que están enojadas todo el tiempo? ¿Como que están enojadas con la vida? Es que la necedad ha consumido tanto su corazón que ni siquiera saben por qué están enojados. Y como las cosas les salen más, se enojan contra Dios, se enojan contra la gente. La necedad, el pasaje que leímos al principio dice que la necedad es más poderosa que la sabiduría y la honra juntas. La necedad la compara como a esta pequeña locura, como esta pequeña mosca que va a echar a perder todo lo que Dios ha puesto en tu mano para que construyas. La única forma, escúcheme bien, de romper la insensatez de nuestro corazón es circuncidando nuestro corazón. Colosenses 2.9 dice, pues en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo de que ustedes también estén completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron, ¿qué cosa? Circuncidados, pero no mediante un proceso corporal, cuánto le dan gracias a Dios por eso, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. No sé cuánto pueden darle gracias a Dios porque Él ha cambiado nuestra naturaleza de pecado, Él ha circuncidado nuestro corazón. Mire, en el mundo éramos los necios de los necios, éramos los que cometíamos errores, pero la circuncisión del corazón solamente se puede dar en un ambiente de la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde Dios circuncida nuestro corazón, circuncida las obras de la carne pecaminosa y abre nuestro entendimiento para abrazar la vida cristiana, para abrazar la vida del Evangelio. Por eso la gente te ve hoy día y no te reconoce, por eso la gente te ve hoy día y no sabe por qué estás hablando de esa forma y te dicen pero si yo te conocía como eras en el mundo, yo te conocía, hacíamos tonteras juntos, nos drogábamos juntos, salíamos de parrandas juntos, desaprovechábamos nuestra vida juntos pero tú puedes decirle pero vino alguien que mediante la sangre de un cordero vino a circuncidar mi corazón y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, mi hermano, mi hermana y esto es poderoso que lo entiendan, no es en tus fuerzas, es en la fuerza del Espíritu Santo, vamos a poder vivir vidas agradables delante del Señor, si rindes tu corazón al Señor, si rendimos la necedad de nuestro corazón yo no quiero ser un terco sábelo todo yo quiero ser alguien sensible sensible que disierne lo que Dios está haciendo hasta hablando de la sabiduría y después está hablando de la honra en otras palabras de la buena fama de nuestro testimonio escúcheme bien yo escribí esto aquí en mi nota nuestro mayor patrimonio en nuestro testimonio nuestro mayor patrimonio en nuestro testimonio un testimonio un buen testimonio tarda años en construirse pero toma segundos en perderse una pequeña mosca puede echar a perder todo lo que has con tanto esfuerzo construido en Dios proverbios 22 1 dice es mejor tener buena fama que muchas riquezas la buena fama es mejor que la plata y el oro Ecclesiastes 7 1 dice vale más una buena reputación que un perfume costoso el día que morimos es mejor que el día en que nacemos yo escribí esto tu mejor currículum es tu testimonio ¿saben por qué? porque cuando uno tiene un buen testimonio no tengo que buscar trabajo el trabajo te busca a ti tenemos que aprender a vivir nuestras vidas como dice la palabra honorablemente no vale la pena perder todo lo que has construido por un arranque de locura no vale la pena echar todo a la borda por un momento de pasión por un momento de placer por un momento de drogarte por un momento no vale la pena desaprovechar tu vida por un momento por eso mi hermano la unción no solamente la necesitamos la tenemos que cuidar el perfume lo tenemos que cuidar ¿cuánto dicen amén? Hechos 6.3 dice busquad pues hermanos de entre vosotros siete varones número uno diga conmigo buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría ¿cuál es el primer requisito para que te busquen? buen testimonio el segundo ser lleno del Espíritu Santo y el tercero tener sabiduría o aplicar bien un don pero lo primero comienza con un buen testimonio me atrevo a decir que un buen testimonio supera un buen talento un buen testimonio supera un buen talento porque el talento lo puedes desarrollar se puede aprender Dios te puede ayudar Dios te puede dar dones Dios te puede dar talento pero el buen testimonio se construye a base de carácter a base de decir no a base de enfocar nuestra vida a base de pensar en nuestra vida no al corto plazo no al mediano plazo tener un buen testimonio es invertir en tu vida y en la de tus hijos diga conmigo no vale la pena Hechos 10-22 dice ellos dijeron Cornelio el centurón varón justo y temeroso de Dios que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras y yo puse esto aquí yo quiero que alguien lo reciba un buen testimonio te pone en un radar correcto el buen testimonio te va a poner en el radar de la empresa que te está buscando el buen testimonio te va a poner en el radar me voy a atrever a decir esto el buen testimonio te va a poner en el radar del hombre que te está buscando mujer de la mujer que te está buscando hombre el buen testimonio es mejor que un buen outfit es mejor que un buen maquillaje el buen testimonio es mejor que una buena cena es mejor que tener un lindo auto el buen testimonio te va a poner en el radar y te va a abrir puertas te va a abrir puertas ¿cuántos dicen? amén vamos a decirse aplausos para el Señor déselo fuerte la mosca echa a perder todo un perfume por eso necesitamos con la sabiduría de Dios aprender a tapar el frasco para que nadie se pueda meter en tu perfume para que nadie se pueda poner en la unción que el Señor está entregando sobre tu vida mi hermano ya hay una unción fresca que Dios va a comenzar a depositar sobre nuestras vidas hay una gracia de Dios que Dios va a comenzar a rociar sobre nuestras vidas pero en nuestra responsabilidad tapar el frasco en nuestra responsabilidad con nuestras buenas decisiones tapar el frasco espantar la mosca cuando hicieron asados en un momento dejaron la parrilla y se le llenó de mosca el asado y que hace uno la espanta la espanta cada vez que oramos cada vez que adoramos en el ambiente espiritual es como andar espantando la mosca no vale la pena no vale la pena tantos años de esfuerzo por no tapar el frasco pero Dios nos da su gracia Dios nos extiende su misericordia si usted puede decir chuguta pastor vine al culto equivocado porque tengo mi frasco lleno de mosca hicieron un nido ya las moscas y esta es la buena noticia es que el perfumista puede sacar las moscas y puede comenzar a hacer una nueva unción un nuevo perfume una nueva etapa una nueva temporada en cada vida y en cada corazón que pase el equipo por favor iglesia amada tenemos que ser conscientes que siempre donde hay unción van a haber moscas volando que nada arruine tu perfume tenemos que desarrollar sabiduría para tapar nuestro perfume y para espantar las moscas que se quieran meter nada vale la pena una locura no vale la pena quiero leer una vez más este versículo y con esto con esto voy a terminar de Eclesiastes 10.1 las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume así mismo pesa más una pequeña necedad una pequeña locura que la sabiduría y que la honra junta y creo que Dios nos ha permitido venir esta mañana para poner la mano en el frasco y decir sabes que no vale la pena no vale la pena arruinar mi vida por una locura no dejes que algo tan pequeño tan insignificante pueda echar a perder algo tan costoso y el perfumista de nuestras vidas ha estado trabajando en cada vida que está aquí tan delicadamente el perfume es un es un proceso y Dios te ha permitido entrar en tantos procesos algunos dolorosos algunos no tanto pero de cada proceso Dios ha sacado un perfume de cada proceso Dios ha sacado un perfume no permitas que un error una locura algo pequeño pueda destruir lo que Dios ha estado construyendo en tu vida y así como una pequeña locura puede destruir una vida de una buena fama de la misma forma así como el diablo le toma una vida destruir la vida de una persona a Dios le toma una reunión como esta restaurarla sacarla bendecirla prosperarla abrirle los ojos de su entendimiento para que puedan ver hay personas que simplemente no pueden ver que están llenos de moscas pero yo siento que el soplo del Espíritu Santo va a venir en esta mañana a espantar cualquier cosa de nuestra vida y a marcar una nueva etapa un capítulo nuevo en nuestra vida Dios es un Dios de gracia y de misericordia por eso nos da este tipo de palabras no para declarar juicios sobre nuestra vida es para declarar hey yo puedo hacer un perfume nuevo de tu vida yo puedo hacer un perfume agradable una vez más así que porque no te pones de pie por unos momentos levantas tus manos al cielo y vamos a adorar al Señor porque es en la presencia de Dios donde Dios circuncida nuestro corazón es en la presencia de Dios donde toda necedad e insensatez es cortada es rota por su presencia así que vamos iglesia levanta tus manos al cielo dale gracias al Señor sopla Espíritu Santo sopla Señor precioso en nuestro corazón ven y cambia en nuestro corazón Señor si en algún momento ha estado sumiendo tentaciones en nuestra mente tentaciones en nuestro corazón si hay personas aquí que han estado luchando aún con pecados en su vida yo te pido Espíritu Santo que la gracia de Dios venga a inondarnos el amor del Padre venga a abrazarnos esta mañana y podamos recibir y podamos recibir tus besos tu abrazo tu caricia recibir tu amor recibir oh precioso Jesús y bésame con besos de tu voz yo quiero yo quiero estar sentado en tu regazo te quiero adorar y que me estés escuchando que disfrutes mi adoración ven disfruta de mi adoración ven disfruta de mi adoración y bésame con besos de tu boca yo quiero estar sentado en tu regazo te quiero adorar y que me estés escuchando que disfrutes de mi adoración bésame y bésame con besos de tu boca de tu boca yo quiero estar sentado en tu regazo te quiero adorar y que me estés escuchando que disfrutes de mi adoración ven disfruta que me adoración por un momento levanta tus manos al cielo Señor recibimos tu gracia en esta mañana recibimos tu perdón Señor recibimos tu abrazo en esta mañana quita de nuestra vida todo lo que nos ha estado frenando quita de nuestra vida Señor todo lo que nos está estorbando las pequeñas cosas que no nos dejan disfrutar lo que tú has estado construyendo en nuestra vida Espíritu Santo ven y sopla sobre nuestros corazones ven y sopla quita la insensatez de nuestro corazón quita la necedad de nuestro corazón y sopla tu vida sopla tu vida que tu aliento de vida venga esta mañana a llenarnos de fe y de esperanza llenarnos de nuevas expectativas de fe en el nombre de Jesús el diablo había estado susurrando a tu vida nunca te vas a levantar de esta nunca lo vas a lograr pero el Espíritu Santo viene a susurrarte hay nuevas esperanzas hay nuevas expectativas hay una nueva oportunidad vamos levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor porque una nueva etapa en tu vida comienza un nuevo capítulo en tu vida comienza en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos Señor tu favor declaramos tu gracia eres digno eres digno eres digno de ser adorado digno de ser levantado digno de recibir toda la gloria